¿Cómo estás? Sí, hablo contigo que estás escuchando esto ahora o que lo estás viendo, ¿no? ¿Cómo estás ahora mismo? Date cuenta, y date cuenta de, no sé, de cómo te sientes al recordar los momentos, esos instantes de tu vida en que lograste aquello que deseabas. No sé si tienes el hábito de regalarte, de regalarte tiempo cada día de forma consciente para algo tan sencillo como vivir esa emoción, esos instantes bonitos que te generó tu vida cuando conseguías lo que te hacía ilusión. Y no hablo solo de cosas materiales, tú y yo lo sabemos. Eso está bien, pero es pasajero. Eso genera alegría, pero no felicidad. ¿Cómo estás? Yo he venido a verte un ratito. No sé. He leído por ahí que hay expertos, hay gente que estudia e investiga, que dice que el cerebro no diferencia entre verdad y mentira, y que el cerebro tampoco conoce el concepto de tiempo. Me detuve en ese artículo y leía que mi mente, mis ideas, pueden viajar hacia donde yo quiera. Por lo visto, da igual el esfuerzo, es lo mismo, cuesta lo mismo, el esfuerzo de activar pensamientos negativos, pensamientos de angustia, que por el contrario, traer conscientemente ideas de nuestros mejores momentos de la vida. Yo soy franco, a mí nunca me habían enseñado en el colegio ni en ningún sitio a relacionarme así conmigo mismo, a relacionarme así con mi cerebro, ¿no? La verdad es que cuando lo leí, dije, joder, pues he vivido angustiado sin necesidad, porque puestos a escoger, porque carajo me he complicado tanto la vida. Ser consciente de esto que leía, hace tiempo, es cierto, pero hoy me apetecía compartirlo contigo, ser consciente de esto, me ha abierto, ¿no? Me ha despertado, me ha abierto, no sé, es como si entrase la luz en ese cuarto oscuro que nos atemoriza, ¿verdad? Me ha hecho darme cuenta de cómo he vivido hasta ahora, quizá engañado en este matrix, en este matrix de la sociedad en la que estamos, en la que solamente me valoraba si hacía determinadas cosas que se supone que están bien, si conseguía determinadas cosas que se supone que están bien. Pues yo no sé si a ti también te ha pasado, no sé, si te apetece que charlemos un rato de esto o que abremos nuestros pensamientos y los miremos, ¿no? Yo te diría que cuando tú decides voluntariamente centrarte en tus pensamientos, quizá que hasta ahora no lo hacías, ¿no? Quiero que sepas que automáticamente activas emociones que dependen de ti, que están asociadas a, no sé, a tu forma de ver, de entender la vida en piloto automático o de detenerte un instante y conectar. Y justamente en ese instante, en ese momento en el que quieres tomar la decisión, pues tienes que darte cuenta, ¿no? De que pones en marcha un mecanismo infinito que bien puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? No sé, yo lo leía y me sorprendió, me apre la mente y ahora me apetece compartirlo contigo y creo que es sencillo. Creo que es tan sencillo que cuesta creerlo. Creo que es tan sencillo que ahora que ya lo sé, pues, fíjate, se resume todo a elegir, se resume todo a decidir consciente y voluntariamente cómo quieres vivir tu vida. Y cuánto nos cuesta ser conscientes, cuánto me cuesta ser consciente cuando me atropella el ritmo de este mundo salvaje en el que estamos, cuando me atropellan los gestos de mis seres queridos, ¿no? Me imagino que, no sé, igual te pasa a ti, ¿no? Date cuenta que desde tu esencia, desde tu esencia, desde esa especie de intuición que tienes dentro cuando estás conectado, cuando estás, cuando estás bien, date cuenta que desde ese lugar, justamente desde ahí, puedes decidir cómo quieres vivir tu vida, puedes elegir cómo quieres vivir tu vida. Resulta increíble. Mira, yo, hay algo que hice que aprendí a gestionar y es cuestionar lo que me pasa, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo largo del día hay un rato en el que no me siento bien y decido detenerme, decido cuestionarlo. No rumio ese pensamiento, no rumio esa emoción porque, de hecho, estoy jodido, no me encuentro bien, no me gusta estar así, ¿no? Y he aprendido a detenerme y cuesta al principio, te hablo con franqueza, cuesta bastante, pero cuando te detienes, cuando no haces absolutamente nada, cuando alcanzas esa paz o esa calma, no me digas por qué, pero es que automáticamente el mal rollo se me va de encima, ¿no? Y sí, te digo la verdad, hay veces que es tan fuerte el pensamiento negativo, la angustia, el miedo, es tan fuerte eso que me golpea una crítica o yo qué sé, mal gesto, es tan fuerte que tiendo a hacer lo que me enseñaron de pequeño, que es autolimitarme, es autocriticarme, es bloquearme, es que mi cortisol de pronto controle mi vida y me lleve hacia el agujero, ¿no? Y sin embargo, cuando leí aquello que te comentaba antes, pues me di cuenta que puedo elegir, joder, y es una liberación poder elegir, ¿no? Y si puedo elegir, si tú puedes elegir, porque elegir lo que no nos gusta, ¿no? Me gusta detenerme cuando algo no va bien, me gusta no hacer absolutamente nada, tener esa sensación de que el tiempo de pronto deja de tener importancia, de que mi ego está ahí fuera, queriendo jugar una partida para controlarme y para vencerme una vez más, de que la sociedad está esperando que haga algo, está esperando reacciones previsibles de mí, me gusta en esos ratos pararme, y quizá me siento en un banco, quizá me tumbo en la cama, quizá estoy en la oficina, y descuelgo el teléfono y digo, no más llamadas o el móvil le pongo en modo avión. Y en esos instantes observo, observo que aquello que me agobia no soy yo, observo que aquello que me da miedo no soy yo, observo que el prejuicio que los demás tienen de mí no soy yo, observo que la envidia que, no sé, a lo mejor les hizo criticarme o tirarme por tierra no soy yo, observo que el que sufre no soy yo, es toda la suma de esos pensamientos, de esas ideas, de esos prejuicios que impulsa el ego, observo que cuando no hago nada, cuando estoy en paz, cuando estoy en calma, y justamente ahí, ahí soy libre. Tú eres libre y tienes que darte cuenta de que no hay límites, de que solo, solamente tu ego y esa mierda de sociedad que no sea mal educado es quien te pone los límites, pero tampoco te agobies, ¿vale? Tampoco te agobies porque quiero que sepas y hoy lo quiero compartir contigo que todo eso que te rodea, toda esa basura que te condiciona no es real. quiero que te des cuenta de ello y que confíes en ti cuando te paras, cuando te detienes, cuando no haces nada, cuando no quieres luchar contra todo ese entorno, simplemente estar contigo, estar a gusto, estar en paz, en ese momento lo observas, en ese momento, en ese momento, no sé, surge una magia interior, pruébalo, ¿no? Surge en tu esencia, en ese momento te sientes libre. Oye, deja de quejarte tanto, deja de limitarte, seguramente ahora, ahora tu mente te está diciendo, como me ha dicho a mí millones de veces, que esto que escuchas es una tontería, que no es posible, que no es verdad, que no tiene sentido. Ahora ya tienes la información la he compartido contigo y me encanta, me siento feliz, ahora ya eres libre, ahora ya decides, despierto, a gusto, que eres tú quien decide cómo vivir tu vida y solo tú, que te tienes que dar cuenta que tienes que conectar con tu esencia y desde ahí utilizar todas las herramientas que tienes para decidir y mirar de frente a tus ideas, incluso aquellas que te limitan y mirar de frente a tu ego y entonces, desde esa paz y esa liberación, jugarás con ello y disfrutarás de tu vida y cada instante. y el corazón y la venza y la venza y la venza